Vamos a ver qué sale en esta partida, joder, tiro, vámonos. Preparen sus armas, porque la batalla está por empezar. Cállese, déjame hablar. Cállese usted, hijo lujo. Oh man, tengo 20 años apenas. Por rayos. Pá, mami, se traba mi señal, güey. Se traba mi señal, güey. La neta. Pero fíjate que no. ¿Puedo ver cuál que me mató? Lo maté a través. No está así, pues. No está mal. No quiere revolver mi cerebro. No, mami, se traba mi señal. Está mal, güey. Está trabando mi red. Mi celular. ¿Lo escuchas? Sí, te escucho. Te digo que estoy trabando mi celular, joder. ¿Y no lo comprendéis o qué? Escucho que dices, el panero con el pan. Me jodieron la vida, güey. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué no se murió o le disparé? Pues es lo que digo. Le disparé un montón. Algo anda mal. Algo anda mal y no soy yo, tío. Basta. Aquí andamos nosotros, no ustedes. Tapa de entrada. Qué malos. Lanza las granadas de fuego. Qué malos. ¿Qué malos? Llegaros. ¡Vamos a verga! Esto es lo más divertido que es, tío. Modo Camper, Modo Camper, wey Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Estamos rodeados, estamos rodeados Estamos rodeados, estamos rodeados Modo Camper, wey Ah, yo me lo chingué, wey La merida, cayó como maniopaqueado, loco Ah, qué vato, presumido Nada mal, nada mal Ventilades